Bien, señoras, continuamos, continuamos, 9.39 minutos, 21 minutos, ya completan las 10 de la mañana. Don César Fernández sigue con nosotros, don Héctor tiene una pregunta. Eh, César, dos cosas que yo me imagino que le interesará a quienes nos están viendo, escuchando. Bueno, primero, el planteamiento de la fuerza del pueblo desde el momento en que el presidente habló de la reforma constitucional, que como que no era necesaria en este momento, y argumentó por ahí. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Esa es la opinión, pero como el partido de gobierno tiene mayoría, ya el presidente anunció que va a introducir el proyecto de reforma a partir del lunes. ¿Cuál será la posición, la actitud que va a asumir la fuerza del pueblo? Eso por ese lado. Y segundo, para que le agregue ahí mismo, ya el gobierno, toma posesión, arrancamos el lunes, ¿cuáles son los planes de trabajo de la fuerza del pueblo? Muchísimas gracias, don Héctor. Primero, reconociendo la mayoría mecánica que tiene el gobierno, y habiendo nosotros explicado, nuestro partido, nuestro presidente, nuestros dirigentes, hemos explicado las razones por qué no modificar esta constitución, solo nos queda un camino. El camino de socializar nuestra posición con los actores sociales, es decir, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con las iglesias, empoderar a todo el mundo de la no necesidad de esta acción política que terminará en una modificación, o terminaría en una modificación constitucional. En el año 2018, como comentaba anteriormente, nosotros éramos una facción, un grupo dentro de un partido, y tampoco teníamos mayoría legislativa, ni siquiera dentro de la propia competencia del partido que pertenecíamos en ese momento, y a través de ese empoderamiento del pueblo, de por qué debíamos evitar esa modificación constitucional, de repente se convirtió en una protesta nacional. O sea, ustedes van a recurrir otra vez a la movilización para presionar. Yo diría, por supuesto, ya lo hicimos, no sería nada novedoso para nosotros ahora, con mucho más fortaleza, porque somos un partido político, ahora es el partido de oposición mayoritaria. Eso nos da la posibilidad, pero no el derecho. Yo pienso que ese derecho lo tiene el pueblo dominicano, y como partido de oposición, la gente se identificará más con nosotros en la medida que los representemos. Si hacemos primero que la gente entienda, porque estamos luchando contra una maquinaria mediática, que le ha dicho a la gente mentiras, como las dijo el presidente de la República ayer, mentiras que hay un candado, mentiras que no se pueden modificar, mentiras. Hoy el presidente de la República tiene que irse para su casa. O sea, todo eso es mentira. Entonces él está diciendo, la mentira pública independiente, mentira, esto está del 2010. Entonces todo eso, la gente tiene que entenderlo. Explicárselo a la gente que lo entiende y vean que no es necesario que detrás, detrás de esto, y voy a ver si tengo aquí no muy lejos, detrás de esto lo que hay es lo que dijo el presidente Leónel Fernández en su artículo del Observatorio Político de hace unos 15 días, el título del artículo se dice reforma constitucional, ¿para qué? Y él dice aquí, voy a citar, aquí cito y doy el derecho de autor al presidente Fernández, dice, nadie en este momento reclama la realización de una reforma constitucional. Tampoco figura en el conjunto de necesidades actuales que padece el pueblo dominicano. Parece más bien un capricho presidencial, una agenda oculta o una distracción para echar un mareda sobre otras reformas esperadas. Tenemos que hacer que eso... Eso es profundo. Muy profundo, muy profundo. Ahora César, ¿cómo podemos, por ejemplo... Pero resulta muy profundo, eso tiene... Eso tiene una lectura... Eso tiene cocorí, como diría, hay que saberlo leer. Usted dice, por ejemplo, consultar al pueblo respecto, o socializar con el pueblo la no necesidad de una reforma constitucional, pero ese pueblo, hace pocos meses, le dio mayoría absoluta a este gobierno, tanto en lo municipal y en lo congresual. Entonces, se puede decir que cualquier situación o cualquier proyecto de ley o cualquier modificación o cualquier ordenanza que ellos puedan hacer está legitimada por el pueblo a raíz de ese voto mayoritario. Con todo el respeto que le tengo, vamos a ir arreglando la cara en el camión. El electorado que fue a votar le dio confianza y garantía a Luis Binader. Pero ese electorado fue el 30% de los dominicanos. No fue la mayoría. De entrada, estamos hablando de que es un gobierno que no es de la mayoría. 58 de los que fueron a votar. De los que votaron. De los que fueron a votar. Ah, ya, ok. De entrada, tenemos que entender que no es la mayoría del pueblo dominicano que está con este gobierno. Esa es la democracia. No estamos discutiendo eso. Yo lo que quiero es que entendamos de qué estamos hablando. Y es todo lo que usted dice totalmente de acuerdo. Esa gente fue y votó. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Yo quería terminar con eso, pero vamos a introducirlo ahora. Ahora, en el discurso, en uno de los primeros párrafos, dice el presidente Luis Binader ayer, dice, el verdadero triunfo de un gobierno no se alcanza cuando se consigue el poder. Escuchen esto. ¿Qué usted dijo? Tienen el poder. ¿Qué dice el presidente Luis Binader en su discurso? Que el triunfo no es cuando se alcanza el poder, sino cuando este poder se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente. Eso dice el presidente Luis Binader. Yo tengo aquí una joya que me hizo llegar mi querida media Belki Castillo. Una periodista fina. Y este es un documento público. Esta es la más reciente estudio social de hace de media. Esta encuesta. Aquí está. Ahí está. ¿Cómo que se endereza esto ahí? Ahí está. Que le haga un chat, el señor director, para yo poder leerla. Que debería tenerla ahí porque eso debe ser una herramienta de trabajo. Adelante, señor director. Una herramienta de trabajo de hace de media. Ahí está. De la Super 7, ¿verdad? ¿Se puede frisar, señor director? Principal al problema del país. Ahí está bien. Ahí está. Dele, entonces. Ok. ¿Qué dice esta encuesta de julio de 2024? ¿Qué dice Binader? Que el poder es para, y voy a volver a leer, solucionar los problemas reales de la gente. Se llega al poder. No para modificar la constitución entojadizamente. No para coronarse en el teatro nacional. Dice la gente, según hace de media, el 35% de la gente le preocupa el alto costo de la vida. El 33% de la gente le preocupa la violencia, la delincuencia, los robos. Al 7% de la gente el desempleo. La corrupción al 6%. La migración haitiana el 4%. La pobreza el 2%. La educación el 1%. Los apagones, la salud, feminicidios. Ningún agua potable. Entonces, en ningún sitio veo que habla de constitución. En ningún sitio veo que habla del teatro nacional. En ningún sitio veo que habla de los sueños que tiene el presidente León Ader. Entonces, ¿qué vale el trabajo de la oposición? Que esta gente que está sufriendo esto se empodere de ir a votar y de votar por quien ellos entiendan que le va a solucionar estos problemas que son los que lo están acosando. Ayer todo el mundo se acostó con la misma hambre, con el mismo apagón y con los mismos problemas. Y aquí está el gobierno, como dice el presidente Fernández en su artículo, distrayéndonos. Son tan bárbaros. Porque de verdad que como que no evolucionamos a veces. Y que hay que encontrar un petróleo. Pero ven acá, Lidia. Pero ven acá. Así no. Otros elementos distractivos para llegar a una toma de posesión como que aquí ahora hasta petróleo. Lidia hasta petróleo trajo. Eso es mentira, señores. Los minerales fósiles, sobre todo el petróleo, son productos que son de las grandes potencias. Sacar un barril de petróleo cuesta más que sacar cinco de oro. Y ahí de la barril. Si aquí hubiera petróleo y que dicen que el que hay primero solamente el 20% funciona y que se traería en un año y medio. No me pongan esa noticia en los medios para distraernos. Lo que están es distrayéndonos, la verdad. Mira, el presidente al año de estar en el poder puso, propuso las 12 de esa reforma. Lo ha hecho en cada año, lo reiteró ahora. Sin embargo, le ha dado prioridad a la reforma constitucional. Sé de que escuché a Rosario Espinal y también a nuestro máster, Héctor Guzmán, decir que en el fondo la reforma fiscal, que es lo más importante, lo más peligroso, lo más controversial, no hay intenciones de pasarla por el impacto político que tiene. Yo te pregunto, la insistencia del gobierno en poner en agenda el tema de la reforma constitucional es para distraer y obviar poner realmente en agenda temas que son mucho más trascendentales, como el caso de la reforma fiscal, el pacto eléctrico y todas las otras reformas que propuso el presidente que ciertamente son más importantes que la reforma constitucional. ¿Está lúcido, profesor? Siempre he sido lúcido. No, no, no. Recuerden que el leyó que Leónel habló de una agenda oculta. Sí. Señores, recuerden algo. En el año 2012, la primera ley que se promulga es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. 1-12. Escuchen eso. 1-12. Esa ley, en una planificación a 20 años que hiciera el gobierno del Estado Dominicano en ese momento, a la cabeza con Leónel Fernández, establecía varios pactos. Y la gente decía, bueno, ¿pero pactos para qué? Bueno, para garantizar la estabilidad económica y política que teníamos a ese momento, garantizar lo que habíamos logrado en esos años previos de gobierno, pero también garantizar que los sucesivos tuvieran sostenibilidad. ¿Y cuál es la sostenibilidad de un Estado? La economía. Entonces, si en ese momento, en el año 2012, cuando se promulga esta ley, nuestra tasa impositiva, es decir, nuestra presión fiscal, lo que se recaudaba de impuestos del gobierno rondaba el 13.7%, perdón, el 12.7%, 13%, y en Latinoamérica el promedio era 19%, teníamos que evidentemente aumentar eso. Eso mandaba al gobierno que subsidió al presidente Fernández ir aumentando poco a poco esa presión, pero mediante un pacto fiscal, un pacto donde todos nos pusiéramos de acuerdo, donde sobre todo el gobierno mejorara su calidad de gasto, señores, del 2019 al 2023, el gobierno de Luis Abinader, 2020, perdón, al 2023, el gobierno de Luis Abinader ha aumentado el gasto del gobierno central de 993 millones de pesos a 1.300 millones de pesos, o sea, lo ha ido aumentando, entonces eso es un gasto, en calidad de gasto estamos mal, están invirtiendo 85 pesos en gasto corriente y 15 pesos en gasto de capital. La nómina lo aplicó ahí, el buen amigo Juan Ariel, pero solamente cinco instituciones, entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Interior y Policía, entre otros ministerios se aumentaron 100 mil millones de pesos en sueldo en un año, 100 mil millones de pesos, entonces, con esa calidad de gasto no se puede, entonces, aquí hay que llegar, en el 20, recuerden que Luis hizo una propuesta de una reforma fiscal, ¿y qué pasó? Por populista, porque las redes sociales dijeron que no, salió huyendo, entonces ahora, en vez de ir a un pacto fiscal, ¿dónde? En el discurso yo ayer no vi en ningún momento que se iba a bajar la, la, la publicidad presidencial, pero quieren eliminar 63 diputados que valen 800 millones de pesos, pero maestro, quítese mil millones de la promoción presidencial, ¿de acuerdo usted, don César, con Juan Ariel Jiménez que dice que parte de las cosas que dijo el presidente ayer se tomaron del 19, del 2019? Yo dije, yo dije eso al principio, yo dije que la reflexión que el presidente hace ayer, él dividió el discurso en dos, en pasado, presente y futuro, y en el pasado él hizo un extracto de los cuatro discursos de los 27 de febrero, nosotros hemos estado participando en paneles analizándolo, yo busqué mis notas y ahí estaba todo, o sea, ahí no hay nada, no hay nada nuevo. César, vámonos un poquito para el 28, vamos a parte un poquito del discurso. pero usted quiere ir al 28 porque... No, 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 la pregunta que te voy a hacer. Vamos a visitar a algún amigo loco que tenemos. La pregunta que te voy a hacer. Ah, la pregunta. En estos días yo vi una encuesta que realizaban, hace la figura de David Collado, Carolina Mejía, delante, o sea, al frente del doctor Leónel Fernández. La figura de David Collado estaba por encima, según lo votante, para el 2028, hacia David Collado, pero dentro de los comentarios yo veía que por qué no hacer la encuesta frente a Omar Fernández y David Collado para ver cuál sería el mejor candidato. La pregunta es, ¿es Omar Fernández mejor el candidato para el 2028 y no el doctor Leónel Fernández? Porque incluso algunos ciudadanos están diciendo por qué mejor las fuerzas del pueblo no llevan a Omar Fernández y no al doctor Leónel Fernández. un poco breve la respuesta, por favor, que ya... Pero es que, señores, creo que faltan cuatro años. Pero ya el país está visualizando y pidiendo. No, no, pero es que no es así. Sí, es que la cosa no se llama así. Yo pienso que lo primero que tenemos que apoyar a Omar Fernández como un joven que hizo un trabajo excelente como diputado a que haga una gran gestión como senador. Ese es el primer desafío que nosotros como Fuerza del Pueblo tenemos. No solamente Omar, sino nuestros tres senadores que tenemos y nuestros 28, 29 diputados. Ese es el trabajo. Luchar en contra de esta Constitución. No podemos distraernos. César, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ingeniero César Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo estuvo en la mañana de hoy con nosotros. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado. Entonces, a partir de las 7 de la mañana. Bye, bye. Fuerza del Pueblo En el tiempo que dure este comercial puedes solicitar una tarjeta de crédito o en reservas porque ya están disponibles desde la app. Ahora es...